Gracias por sintonizarnos hoy miércoles 3 de febrero del año 2021. El reloj marca ya las 13 en punto de la tarde y la diversión inicia pegando y ganando con pega 3. Te deseo mucha suerte, vamos a seleccionar el primer número. Atentos. Y este es el 08, segundo número. 88, tercer y decisivo número. Y este es el 47. Con gusto repito los 3 números afortunados, 08, 88 y 47. Querido jugador, ha llegado el momento de ganar 4 mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premiados mix. Vamos a seleccionar el primer número con su primer dígito. Y este es el 8, siguiente dígito. 9, primer número premiado, 89. Segundo número. Primer dígito, 0. Siguiente dígito. 8, segundo número premiado, 08. Repito los dos números premiados, 89 y 08. Querido soñador, ha llegado tu momento favorito porque vamos a hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Así que preparados y me acompañas a recibir el primer dígito. Y este es el 5, siguiente dígito. 3, número ganador para la diaria 53 con su símbolo de sueños, llanta. En el cuadro del cuerpo representado en la axila derecha, números que lo relacionan 55 y 80. Vamos a seleccionar la esfera ganadora para Multi-X. 3, atentos. Y esta es 2X. Tu premio de la diaria es multiplicado por 2 esta linda tarde. Y para todos los jugadores de más uno, les deseo mucha suerte. Vamos a seleccionar el número afortunado. Y este es el 3, número ganador para la diaria 53 con su símbolo de sueños, llanta. Para Multi-X, 2X y para más uno, tres. Muchas felicidades. Jugadores, esperamos que hayan sido muchos los afortunados ganadores. Me despido junto a nuestra auditora quien nos acompañó para certificar transparencia a nuestros juegos. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Esto fue el sorteo Loto.